Hola a todos y a todas, vamos a empezar hoy con la clase de responsabilidad, la habilidad de responder. Estamos en el mes de ¿Quién eres tú? De hacer un acercamiento más profundo a vosotras mismas, a vosotros mismos y que podáis llegar a entender cuál es toda la información que os compone. Y hoy vamos a hablar de este tema tan importante para poder avanzar y poder empezar a resolver las situaciones que se nos plantean en la vida, que es la responsabilidad. Bienvenidas a todas y a todos. Sé que hoy ha sido un día de más que hemos movido el día que normalmente lo hacemos y es un día en el que va a poder participar poquita gente, pero aquí estoy yo para haceros este acercamiento a vuestra responsabilidad. Así que vamos a comenzar con esta clase. Y bueno, pues vamos a comenzar la clase simplemente leyendo estas frases de responsabilidad, la habilidad de responder, que va a ser de lo que vamos a hablar durante toda la clase porque esta es una fase en la cual es muy importante, es indispensable para empezar a evolucionar armónicamente. Así que vamos a empezar con esta frase de Jorge Bucay. El verdadero buscador, la verdadera buscadora crece, aprende y descubre que siempre es el principal, la principal, la principal responsable de lo que sucede. Y nos vamos a centrar en esto hoy. ¿Por qué? Pues porque nosotros y nosotras hemos entendido la responsabilidad, nos han enseñado la responsabilidad como una carga y como un peso del cual nos tenemos que encargar y ser responsables. Es algo que ha sido enseñado de una forma desarmónica, de alguna forma, y que cada vez que nos hablan de responsabilidad nos dan ganas de salir corriendo o sentimos un gran peso, como que las responsabilidades nos pesan. Y yo hoy quiero aclarar todo esto porque hay una confusión muy grande y una creencia muy limitante respecto a esto. También la responsabilidad nos la han enseñado en el colegio y en tantos lugares cuando éramos pequeños de esta manera tan desarmónica que hemos cargado con tantas cosas, tantas supuestas responsabilidades, olvidándonos de lo que realmente significa ser responsable. Entonces, bueno, pues nosotros, todos los seres humanos, todos los seres que habitamos la Tierra, todos los seres vivos que habitamos la Tierra, podemos realmente, tenemos la capacidad y podemos desarrollar la habilidad de responder ante todo lo que nos sucede, ¿vale? Lo que normalmente hacemos es reaccionar, dado que se nos ha enseñado la responsabilidad de una manera muy poco armónica, como he dicho antes, como he dicho antes y desalineada, nosotros hemos dejado de utilizar esa habilidad de responder. ¿Qué sucede con esto? Pues que lo que estamos haciendo continuamente es reaccionar. La semana pasada hablábamos del niño interior y hablábamos de la supervivencia y de cómo el niño, cuando éramos niños y todos los niños, reaccionan ante estímulos, ante sensaciones para que les atiendan. Entonces, pues de alguna forma nos hemos quedado atrancados en esa fase, como ya comentábamos en la clase pasada y andamos reaccionando por no saber o no querer ser responsables, ¿vale? El responder, el tener responsabilidad, el ser responsable, es saber que el niño interior reacciona y a partir de ahí desarrollar y despertar la habilidad de elegir. Y para esto hemos de recordar nuestras leyes armónicas, hemos de recordar cómo funcionamos armónicamente y esto es lo que hacemos a través de la geometría sagrada y en biogeometría integral. Recordar cómo funcionamos armónicamente, recordar cuáles son nuestras leyes internas, recordar cómo funcionamos, cómo podemos estar vivos, cómo podemos existir. Y esto, esta forma de recordar, es autoconocerse, que es recordar nuestras leyes internas de armonía. Y esto nos lleva a recordar estas leyes, nos lleva a poder manejar y utilizar nuestras grandes habilidades. Y poder manejar y utilizar nuestras grandes habilidades es lo que significa la autogestión. Yo siempre recuerdo en mis cursos, talleres, lo importante que es el autoconocerse para poder autogestionarse. ¿Qué significa que a través de reconocer estas leyes internas, de acercarnos a nosotros mismos, de saber quién eres y de todo aquello que te pertenece simplemente por el hecho de existir, cuando tú te vas acercando a ti de esta forma y recuerdas estas leyes internas, te estás autoconociendo, estás conociendo cuáles son todas tus habilidades. Y una vez que tú conoces todas tus habilidades, puedes ponerlas en práctica, puedes practicarlas y desde ahí, desde esa práctica, ese despertar de todas tus virtudes y de todas tus habilidades, se produce la autogestión. Y la autogestión es lo que te lleva a vivir armónicamente. Así que en este viaje que estamos haciendo este mes, de quién eres tú, lo que estamos haciendo es esto, lo que estamos haciendo es hacer un acercamiento hacia todas tus habilidades para que realmente puedas empezar a conocerte mejor, empezar a acercarte a ti y poder poner en marcha tus grandes habilidades que son tuyas simplemente por el hecho de existir y que pertenecen a todo ser viviente, a todo lo que existe, pertenece absolutamente a todo lo que existe. Entonces, para todo esto, para llegar a este autoconocimiento, voy a ir a la foto anterior, porque las hemos colocado al revés. Es una nueva visión del mundo, ¿vale? Este autoconocimiento, para poder hacerte responsable, para poder desarrollar la habilidad de responder, para tener responsabilidad, pues es importante mirar la vida de una forma diferente de como lo has hecho hasta ahora. Tener una nueva visión del mundo y una nueva visión de ti mismo, de nosotros mismos. ¿Y cuál es esta nueva visión? Pues esta nueva visión es la de darnos cuenta que nuestro exterior es el reflejo de nuestro interior. Para todo, absolutamente para todo. Y que la relación que tenemos con nosotros mismos es lo que nos muestra nuestro entorno. Todo lo que nos muestra, lo que nos rodea, todo aquello que estamos viendo y cómo lo estamos viendo, nos está hablando de nuestra relación con nosotros mismos. Todo lo que no podemos ver desde nosotros, todo lo que no podemos ver de nosotros, porque lo hemos ocultado, porque lo hemos tapado, para sobrevivir. Todo aquello que en algún momento nos podía hacer tanto daño, que hemos tenido que pararlo un momento y continuar viviendo para protegernos, que ha sido el gran papel de nuestro ego. Todo aquello que no es armónico y que no nos permite crecer y evolucionar armónicamente, porque se ha quedado ahí parado para buscar el mejor momento para poder sentirlo y mirarlo, se nos muestra en nuestro exterior para que podamos verlo con más facilidad y resolverlo. Así que absolutamente todo, tanto lo bello, lo que te gusta, lo que realmente te atrae, como lo que no te gusta tanto, todo lo que te encuentras en tu día a día es una parte de ti que te está hablando. Y te está hablando, ¿vale? Y se te está mostrando para que puedas verlo con más facilidad, para que puedas utilizar esa herramienta para poder resolver lo que te está sucediendo, para poder mirar esa información que de otra forma no la puedes ver, porque por una razón muy armónica la has bloqueado de alguna forma. Entonces se te muestra en tu vida diaria, en tus reacciones diarias, tus reacciones te muestran aquello que quedó oculto en su momento. Entonces, absolutamente todo, 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 y quiero remarcarlo mucho, lo que te encuentras enfrente de ti, todo lo que se mueve a tu alrededor es un pedacito de ti. Ese es mi gran trabajo y a través de lo cual yo comparto con vosotros y con vosotras y os puedo ayudar realmente en todo lo que hacemos juntos y juntas, os ayudo desde ahí, porque yo puedo realmente ver un pedazo de vosotros y de vosotras en mí. Y desde ahí, es desde donde se produce el auténtico movimiento. Yo soy responsable, tengo la habilidad de responder, de poder verme y poder mover esas piezas dentro de mí. Y es el movimiento más orgánico, el movimiento más efectivo, más rápido y más placentero, el que uno hace desde uno mismo o desde una misma. Entonces, todo el mundo que te rodea, absolutamente todo lo que ves y toda la visión que tienes del mundo, te está hablando de ti y te está dando respuestas a acciones. Estamos completamente sumergidos en la ley de la acción-reacción. Así que todo lo que movamos, consciente o inconscientemente, se va a mover en nuestra vida y lo vamos a poder ver. Es maravilloso, realmente lo podemos tomar de varias formas. Lo podemos tomar como algo negativo, madre mía, todo lo que me cae encima, o como jolín, realmente puedo ver lo que estoy, puedo ver todo aquello de lo que soy inconsciente. ¿Vale? Puedo hacerme consciente a través de esta herramienta. Realmente no es algo que esté oculto, que no puedo mirar. No es así, porque si no, realmente no sería armónico, sería muy difícil. Y así es como realmente lo creemos. Es como si estuviéramos ciegos, como si realmente no estuviéramos utilizando una parte muy importante para evolucionar, en el momento en el que tú utilizas tu visión y tus ojos para poder verte, para poder realmente ver esas partes ocultas de ti, que de otra forma no las puedes ver, la cosa empieza a cambiar. Porque ahí lo tienes. Aprendes a interpretarlo, aprendes a verlo, y ahí tienes la herramienta fantástica para poder evolucionar y para poder empezar a jugar también al juego de la vida. Entonces, seguimos. Tú eres el centro de tu universo. Y todo lo que ves, como te estoy insistiendo un montón en esta clase, habla de ti. Habla para ti. Es tu herramienta de evolución. Una de tus principales herramientas de evolución. La toma de responsabilidad solo puede darse si previamente existe la toma de conciencia por parte del individuo. Tú puedes ser responsable siempre que antes hayas hecho la toma de conciencia de que realmente tú eres el centro de tu universo. Cuando entramos en estas situaciones, cuando todo se repite y no cambia, hasta que tomas conciencia de tu responsabilidad, hasta que integras las leyes armónicas, hasta ahí, hasta que se produce esta comprensión y esta toma de conciencia, las cosas están repitiéndose constantemente y el mensaje se hace cada vez más alto y más alto y más alto y más insistente. Y ahí es cuando empieza el sufrimiento realmente. Entonces, nadie puede hacer nada, ni acciones, ni cambios, ni decisiones, hasta asumir que realmente es responsable. Y esto, por suerte o por desgracia, parte de la evolución, no lo asumes hasta que tienes la verdadera necesidad de un cambio. cuando tú realmente tienes la necesidad de terminar con esa situación porque ya no quieres más, porque ya has tenido suficiente, entonces es cuando empiezas a abrirte a nuevas informaciones, a nuevas visiones del mundo y a probarlas para ver si estas te ayudan a poder salir de esa situación. Y hay una gran pregunta, hay que sufrir para evolucionar, es necesario sufrir para evolucionar, pues es un camino, es un camino en el cual hasta que empiezas a desarrollar la habilidad, sufres, porque no sabes cómo funciona, entonces estás probando y realmente hasta que no estás apurado, no dejas, o sea, te llevas al límite para hacerte responsable, porque como ya os digo, hay una ignorancia respecto a lo que significa la responsabilidad, creyéndonos que es otra cosa y huimos de ella, huimos también porque nos da miedo y porque, bueno, hay muchos factores allí influyendo, entonces esperamos hasta el último momento, sufrimos más por no hacernos responsables que por hacernos responsables, que es de lo que huimos, entonces al principio sufres porque te apuras y porque te llevas al límite para poder aprender, para poder mirar, para poder abrirte a otra información, hasta que te das cuenta de que no es necesario sufrir y que puedes empezar a leer los mensajes que te ofrece la vida antes y no llevarlos a esa parte tan radical y de tanto sufrimiento cuando ya no puedes más que es cuando realmente te abres a otras posibilidades y empiezas a ver otras opciones. Entonces cuando entras en esta nueva visión en la cual tú eres el centro de tu universo y empiezas a desarrollar esta habilidad, te das cuenta de que no es necesario, de que realmente puedes verlo venir y cuando hay algo que te salta y ya te está haciendo reaccionar y te está llamando, empiezas a desarrollar la habilidad de responder y decir vale, ¿qué me quiere decir esto? Y entonces empezar a leer los mensajes. Ser responsable es asumir nuestro poder como creadores de nuestra propia realidad y eso es potente. Realmente asumir que tú tienes el poder de transformar tu realidad es cuestión de bueno, es cuestión de empoderarse, de poder hacerse responsable y tiene mucha fuerza y da mucho miedo en muchas ocasiones ser responsable de tu poder. No porque tenga nada malo, todo lo contrario, sino porque no estamos acostumbrados, porque estamos dormidos y estamos acostumbrados a que el poder lo tenga otro, a que el poder venga desde otro lado. Entonces, nos hemos desacostumbrado de tal forma a no ser poderosos que cuando tenemos la oportunidad de empezar a desarrollar nuestro poder nos echamos atrás porque nos da miedo y porque no somos responsables porque para empezar a asumir tu poder tienes que empezar por desarrollar la habilidad de responder y ser responsable respecto a todo lo que haces. Tienes que darte cuenta de que realmente todo lo que hay en tu existencia lo mueves tú. Entonces, ese es el primer paso y por eso lo quiero poner en este primer mes y quiero que realmente toméis conciencia de esto porque es uno de los pasos más importantes desarrollar tu habilidad de responder. Asumir las consecuencias de nuestras decisiones y de nuestras acciones y permitirnos las equivocaciones también porque estamos aprendiendo. Despertando la habilidad de responder tienes que tener la capacidad de amarte también porque a medida que vas experimentando no es que de repente tú ya sabes responder y ya está que pasa de la noche a la mañana tú estás aprendiendo como un niño aprende a escribir que siempre pongo este ejemplo o aprende cualquier otra cosa aprende a hablar aprende a manejar su cuerpo tú estás simplemente despertando esa habilidad por lo tanto ser responsable también significa amarte asumiendo las consecuencias de tus decisiones y de tus acciones y simplemente ver que cada acción tiene una consecuencia ¿vale? Una persona responsable es aquella que responde al llamado de su conciencia y cumple íntegramente lo que se le piden lo que le piden sus propios talentos y capacidades es responsable del lugar que ocupa en la existencia en la que se desarrolla en la existencia en la que se está manifestando cada día encontramos una llamada una exigencia de amarnos y de amar esto requiere que en toda vida haya una respuesta una decisión que contesta a esa llamada a esa invitación de amor a ti mismo a través de los demás y para dárselo a los demás dándotelo a ti mismo a ti misma esta llamada al amor es personal y es para cada uno de nosotros y nos llama por nuestro nombre y apellido por nuestras únicas circunstancias vividas y la respuesta también es personal tu respuesta personal ante esta llamada de amor tu creatividad para poder hacerlo es la que deja tu huella y la que hace que este mundo pueda expandirse y crecer y que sea mejor gracias a tu presencia y esa presencia esa toma de responsabilidad ese poder mirarte y amarte a través de tus acciones y de las consecuencias de tus acciones es la presencia que hace la diferencia la diferencia de un nuevo mundo y de una evolución y os voy a hacer una pregunta una pregunta para que reflexionéis como siempre os lanzo alguna pues hoy os voy a lanzar esta pregunta ¿cuánto cambiaría tu mundo si estuvieras dispuesta o dispuesto a dar tu mejor respuesta en cada momento ¿cuánto cambiaría tu mundo repito si estuvieras dispuesta a dar tu mejor respuesta para que os lo planteéis para que bueno hagáis esa reflexión deciros también que cada respuesta tiene un estilo único que sale de ti de tu maravillosa individualidad es tu respuesta y para desarrollar el sentido de la responsabilidad hay que desarrollar la capacidad de interpretar los mensajes para emitir la respuesta armónica para realmente poder mover esa pieza y poder continuar evolucionando y una de las claves fundamentales es aprender a escuchar hacer una escucha activa para poder entender e interpretar el mensaje que te está llegando esa escucha es una doble escucha es una escucha hacia lo que está reaccionando en ti según lo que estás escuchando y al interpretar el poder escucharte a través de lo que te está contando la persona que tienes enfrente o la situación que tienes enfrente saber recibir el mensaje y emitir la respuesta la habilidad de responder la responsabilidad saber repito recibir el mensaje y emitir la respuesta nosotros tenemos dos orejas y una boca con lo cual esto nos indica que realmente hay doblemente que escuchar dos veces hay que prestar atención a esos mensajes que te llegan continuamente a través de cada persona que tienes enfrente el mensaje los mensajes que te llegan desde tu exterior siempre te están diciendo dónde estás es algo que yo marco mucho siempre porque sirven para eso todos nuestros patrones todas nuestras creencias todo eso tiene una función fundamental en nuestra vida no es algo malo que nos esté lastrando sino que es la manera de la cual podemos tomar la referencia para saber dónde estás para saber qué creencia o qué patrón te está limitando para saber qué es eso que ha quedado esa información que ha quedado escondida y que tú de alguna forma no puedes ver y se te muestra de esta forma entonces los pasos serían escuchar interpretar la llamada al amor como os he dicho antes interpretar el mensaje y generar la habilidad de responder ante todo eso escuchar interpretar el mensaje y responder forman un todo único que se convierte en tu manera de ser responsable escuchar interpretar el mensaje y responder ¿vale? eso son las tres partes que requiere una persona que quiere ser responsable en tu interior existen infinitas posibilidades para crecer hacia un mayor nivel de bienestar dependiendo de cuán responsable decidas ser el ser humano por su inteligencia su poder y su voluntad decide su conducta eres tú eres tú quien decide eres tú quien decide en cada momento lo que estés haciendo consciente o inconscientemente la idea es traer cada vez más tus reacciones al consciente el camino hacia una vida feliz hacia la plenitud y hacia la perfección personal hacia ese engarza perla y perla cristalina de una poesía de Rubén Darío maravillosa pasa necesariamente por la capacidad para reconocer asumir y elegir los retos que cada día vives así que responder o tener responsabilidad es una postura mental una actitud marcada por el conocimiento de cómo funciona la vida armónicamente y quién es quien decide tu capacidad de respuesta pues tu capacidad de respuesta la decides tú porque todo lo que sale de ti te pertenece si te pasas la vida culpando a los demás a tus padres a todas las personas que se te acercan a tu país a la política a los que tratan mal a la tierra si te pasas echando la culpa al exterior continuamente no estás no estás siendo responsable no estás leyendo el mensaje tú cada uno de nosotros tenemos que hacernos cargo de esa parte de nosotros que estamos reflejando de esa parte de nosotros que se nos está manifestando porque echarlo fuera no hace que las cosas cambien que nada funcionen y que nada mejoren y se hace que mejor es demasiado sufrimiento demasiado costoso al hacerlo creo que estaréis de acuerdo conmigo y ahora lo comentaremos las actitudes egoístas la falta de compromiso el no asumir las consecuencias de las acciones realizadas tiene que ver con nuestro niño nuestra niña interior con nuestro ego que anclado en el pasado y tratando de salvarnos supervivencia constantemente repite una y otra vez y hace saber su miedo su dolor y su malestar es lo que está viniendo de ahí y lo que está haciendo es mostrarte donde te has quedado atrancado donde te has quedado atrancada te está mostrando donde te has bloqueado en ese momento en el que has parado de evolucionar y de crecer por esa información y a partir de reconocer esto a partir de ver donde te has quedado atrancado atrancada poder hacerte responsable y poder ser adulto poder decidir que eso ya pasó y que ahora quieres ser un adulto responsable con la capacidad de escuchar al niño o a la niña reconocer su malestar y elegir lo que como adulto o adulta ahora quieres hacer y como quieres actuar y con esta reflexión y con toda esta experiencia que os quería compartir respecto a esta grandísima palabra responsabilidad vamos a comenzar la otra parte del curso vale las preguntas y respuestas vamos a ver voy a darme cámara vale aquí estoy sé que ha entrado antes alguien no sé bueno yo continúo con con esta parte antes antes había tres personas por aquí pero bueno yo continúo con la clase porque como sé que luego lo vais a ver todos todos grabados y además hoy tengo unas preguntas que ya me habéis empezado a mandar preguntas a través del correo y bueno pues voy a responderos a todo realmente cuando si queréis los que veáis este vídeo de la comunidad si queréis escribirme preguntas sobre este vídeo o alguna experiencia o algún comentario por el correo yo lo lo pongo en la siguiente clase respondo las preguntas disculpe voy a encender la luz esta luz de aquí yo lo pongo en la siguiente clase lo pongo en respondo las preguntas y y comento lo que lo que vosotros queráis también lo que me escribáis que os parezca importante compartir ¿de acuerdo? entonces tengo aquí unas preguntas de vamos a ver tengo algunas preguntas de Paco Gallardo que me escribió un par de correos estuvimos comentando así las sesiones y Paco me comenta me hace esta pregunta ¿trabajar con geometría sagrada puede ayudar a reconocer patrones procedentes de otras vidas o de nuestros ancestros? trabajar con geometría sagrada puede ayudar de muchas formas entiendo que desde mi experiencia entiendo que la geometría sagrada lo que su función fundamental es aclarar nuestras relaciones internas armonizar colocar reajustar entonces en ese proceso de reajuste lo que sucede es que tú puedes ver más claramente la información en ti así que Paco por supuesto te puede ayudar a aclarar a aclarar y a reconocer patrones te puede ayudar a aclarar y a reconocer patrones además de una forma muy poderosa ¿por qué? porque colocándote en tu posición armónica es desde ahí desde donde vas a poder ver esos patrones con más perspectiva ¿vale? entonces la geometría sagrada te ordena y te recuerda tus leyes armónicas internas eso no significa que tus patrones vayan a desaparecer sino que los vas a poder ver con perspectiva para poder integrarlos para que realmente entiendas para qué sirve esa información y puedas generar la gran habilidad de integrar de agradecer y de sacar provecho a toda esa a todos esos patrones y toda esa información que nos han dejado nuestros ancestros y que es a través de la cual evolucionamos y que forma parte de nosotros y lo hemos visto en uno de los primeros vídeos de este mes de quién eres tú ¿vale? lo importante y lo fusionada que está toda esta información ¿de acuerdo? entonces nuestros patrones y nuestras creencias limitantes son muy importantes también me pregunta Paco si puede ayudarnos a trascenderlos por supuesto que puede ayudarnos a trascenderlos es una de las principales funciones de la geometría sagrada el poder el poder trascender estos patrones a través de integrarlos a través de reconocerlos de poder verlos con perspectiva de entenderlos una vez que los has entendido se produce el perdón que el perdón no es algo que tú haces sino que es algo que se da cuando tú comprendes entonces se produce esa integración de esa información y a partir de esa información viene la trascendencia es cuando tú realmente trasciendes esa información y la conviertes en algo productivo y en algo divino de nuevo más preguntas ¿qué herramientas o trabajos prácticos se pueden realizar para tomar conciencia de estos patrones y ayudarnos y ayudarnos a aceptarlos? ¿qué herramientas o trabajos prácticos se pueden realizar? me repito la pregunta para poder integrarla y poder contestarla más ¿vale? ¿qué herramientas o trabajos prácticos se pueden realizar para tomar conciencia de estos patrones y ayudarnos a aceptarlos? bueno se pueden hacer hay un campo de infinitas posibilidades hablando de geometría sagrada que es la parte en la que yo te puedo ayudar pues se pueden hacer muchas cosas yo aquí os voy a compartir en la comunidad un montón de recursos y un montón de herramientas para que vosotros podáis poner en práctica en el día a día todas estas herramientas que os voy aportando son herramientas para tomar conciencia de tus patrones para realmente saber quién eres hay un programa específico que tengo que se llama evolución consciente que muchos de vosotros y de vosotras ya habéis hecho o estáis haciendo que es una forma de realmente despertar a través de ejercicios prácticos ejercicios de contemplación de contemplación de la diversidad que te rodea de contemplación de tu exterior que lo que hacen es ayudarte a tomar conciencia de esos patrones ¿vale? hay muchas formas de hacerlo y yo siempre estaré compartiéndo las herramientas que ya he utilizado y las nuevas herramientas porque yo estoy continuamente desarrollando nuevas herramientas pintar geometría sagrada te ayuda muchísimo a poder ver los patrones como os he dicho antes y aceptarlos aceptarlos viene por la comprensión y siempre que tú descubres cuando te das cuenta qué es lo que estamos haciendo este mes con todas estas clases que estamos dando cuando tú te das cuenta realmente de cómo funcionan las leyes armónicas de cómo funciona la vida armónicamente y entiendes entiendes comprendes que nuestros patrones no son nada malo sino que simplemente es un camino evolutivo y que lo que está haciendo es impulsarte hacia descubrir quién realmente eres que si no existieran esos patrones y esas creencias no tendrías impulso para descubrir ¿vale? que lo que estás haciendo es despertar y evolucionar a través de ellos cuando llegues a comprender esto Paco que me lo preguntas personalmente y bueno todas las demás personas que estéis escuchando esto va a ser cuando entendáis el significado de la vida cuando empecéis a respetar a vuestros ancestros y todos sus procesos cuando empecéis a entender que por más parte de un todo que está evolucionando a través de impulsarse para redescubrirse para recordarse y entonces entenderéis lo que significa lo que es una ilusión mental una fijación mental en determinadas cosas que realmente es ilusorio es ilusorio por eso es lo de recordar y despertar de nuevo a través de esa información es a través de la cual despertamos de nuevo es nuestro impulso a recordar cuando nos hacemos responsables y probamos esta visión de la vida probamos este yo soy el centro de mi universo y todo lo exterior me representa todo lo que veo me representa cuando realmente llevamos a este punto de comprensión es mucho más fácil entender tus patrones comprenderlos y aceptarlos mucho más fácil así que bueno pues os invito a comentar os invito a preguntar Antoaneta hola que te tenemos aquí hoy no te veo en la cámara no sé si estás trabajando o bueno lo que sea si quieres escribirme ahora estamos en el momento de preguntas y respuestas entonces yo te invito a escribir en el chat si quieres alguna pregunta que tengas respecto a la clase de hoy alguna experiencia que quieras comentar bueno pues te invito a escribir Paco espero haber contestado a tus preguntas os invito a todos y a todas a escribirme los que participáis en la comunidad a escribirme vuestras inquietudes vuestras experiencias preguntas que queráis compartir porque bueno ya sé que a muchos os pillan horarios que os gustaría estar pero que a muchos os pillan horarios bueno pues que no podéis hacerlo y veis los vídeos más tarde entonces pues tenéis esta opción tenéis la opción de compartir de escribir las preguntas y yo os las voy respondiendo pues eso con toda mi con todo mi cariño de compartir bueno pues toda esta información con todos vosotros entonces bueno Antoaneta no no recibo ninguna ninguna pregunta tuya así que pues por hoy voy a dar por terminada la clase os voy a os voy a recordar una de las partes fundamentales que ha sido el final de la clase para que os quede ah vale tengo ahí Antoaneta vale para que os quede claro voy a responder Antoaneta y al final de la clase os voy a os voy a compartir el último trozo que me parece muy interesante para que quede ahí en vuestro recuerdo de acuerdo entonces Antoaneta nos dice buenas noches estoy trabajando Antoaneta es que está trabajando y está viéndonos al mismo tiempo una pregunta ¿cómo entendés que algo es una respuesta? ¿cómo entendés que algo es una respuesta? de aquí lo estás preguntando preguntando universo algo ¿cómo sientes? vale hemos hecho en la clase Antoaneta no has estado y he estado explicando en la clase yo te aconsejo que te vuelvas a ver el vídeo de la clase ¿vale? para que puedas entender porque precisamente lo he hecho para eso para que tengas un desarrollo de cómo puedes realmente hacer esto ¿no? de cómo realmente puedes interpretar los mensajes que te trae tu existencia te cuento brevemente te respondo un poco brevemente pero tienes la respuesta en la clase todo lo que te rodea absolutamente todo lo que te rodea todo lo que tú ves con tus ojos externos todo te representa a ti lo que tú ves absolutamente todo las personas que se te acercan que se te hablan todo está hablándote de ti por lo tanto entender que algo es una respuesta es que no 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 afino muy bien con lo que estás preguntando realmente ¿vale? porque entender que algo es una respuesta yo lo que estoy lo que estoy compartiendo es que aprender a interpretar los mensajes ¿vale? aprender a interpretar cuando algo te está sentando mal sobre todo que es la parte en la que más me en la que más fallamos ¿no? en la que más no fallamos sino de la que más huimos ¿vale? cuando una persona viene y te estás teniendo un conflicto con una persona está haciendo pues esa persona está haciendo brusca contigo o está haciendo algo hacia ti que te molesta comportándose de una determinada manera tendemos a culpar al otro y rehuimos de lo que nos está hablando sobre nosotros entonces la nueva visión del universo de la vida es que tú eres el centro del universo y que todo lo que te rodea te está representando por lo tanto para generar responsabilidad para ser una persona que puedas responder ante lo que te sucede hay que desarrollar la habilidad de interpretar esos mensajes ¿qué te está diciendo sobre ti esa persona? en vez de cargar la culpa en la persona que tienes enfrente tratar de escuchar activamente para ver qué te está diciendo eso sobre ti sobre cómo tú te tratas a ti misma sobre la relación que tienes contigo misma ¿cómo los interpretas? pues tienes que desarrollar esa habilidad tienes que primero hacer una toma de conciencia en esta clase no lo vamos a resolver en esta clase os estoy contando cómo puedes hacerte una persona responsable tengo cursos específicos en los cuales podéis practicar y despertar esa habilidad pero esto requiere no de una clase sino de bueno de una formación de algunos días por lo menos para empezar a ver toda esta toda esta parte ¿no? toda esta toma de conciencia porque realmente es una iniciación hacia una nueva visión de la vida es una iniciación hacia 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 ver que tú no eres un pedacito perdido del universo sino que eres el centro de tu propio universo y desde ahí es de donde desde donde tú empiezas a a entender que todo lo que ves te representa luego cada uno dentro de este universo dentro de esta existencia convivimos todos pero cada uno estamos somos el centro de nuestro propio universo y de nuestra propia realidad entonces a ti lo único que te interesa de lo que te cuenta otra persona es el mensaje que te está hablando sobre ti luego la otra persona tiene sus cosas que resolver y su propio universo y su propia realidad que crear pero cuando una persona y otra inter interconectan ¿vale? y se encuentran lo que sucede es que nos reflejamos unos a otros tú les reflejas una cosa a una persona y esa persona te refleja algo a ti y a ti lo único que te interesa es el mensaje que te trae esa persona para ver qué te está diciendo sobre ti ¿de acuerdo? entonces bueno quería repetiros esta parte que es Antonieta espero haber respondido a tu pregunta mírate el vídeo de la clase te aclarará más porque lo he explicado todo muchísimo más estructurado si tienes interés en saber cómo interpretar los mensajes que te ofrece la vida ponte en contacto conmigo y te contaré las formas a través de las cuales yo enseño a las personas a hacerse responsables y a empezar con esta nueva visión de la vida empezar a probar y a obtener resultados muy eficaces porque estamos trabajando con las leyes de la armonía estamos trabajando con las leyes universales a través de las cuales todo puede manifestar su belleza armónicamente todo puede manifestar su plenitud sin esfuerzo ¿vale? entonces os repito esta última parte porque quiero que quede ahí responder o tener responsabilidad la habilidad de responder es una postura mental una actitud marcada por el conocimiento de cómo funciona la vida armónicamente ¿quién decide tu capacidad de responder? pregunta y tu capacidad de responder lo decides tú porque todo absolutamente todo lo que sale de ti lo que hay alrededor de ti te pertenece no culpes a tus padres no culpes a la gente que te rodea porque eso te va a mantener en la misma situación constantemente las actitudes egoístas la falta de compromiso el no asumir las consecuencias de tus actos de tus acciones tiene que ver con nuestro niño con nuestra niña interior con nuestro ego que ha estado defendiéndonos durante nuestra infancia ante situaciones que podrían dañarnos y no íbamos a poder sobrevivir a ellas y ese ego pues nos permanece anclado permanece sujeto en el pasado y repite una y otra vez haciéndonos saber su miedo su dolor y su malestar esa información que ha quedado escondida de alguna forma para manifestarse en el momento en el que estemos preparados y lo que está haciendo el ego el niño interior es mostrarte dónde estás dónde te has quedado atrancado o atrancada y a partir de reconocerlo hacerte responsable hacerte adulto pasar de esa fase en la que te has quedado atrancado en tu niñez de esa información en la que permaneces a ser adulto y responsable con la capacidad de escuchar al niño o a la niña reconocer su malestar y elegir lo que como adulto o adulta quieres ahora hacer cómo quieres actuar con lo que te está sucediendo y a eso se le llama la habilidad de responder así que os dejo con esto con estas preguntas de reflexión y con toda esta información es un placer como siempre disculpad es un placer como siempre compartir pues todo esto con vosotros y con vosotras y nos vemos en la próxima clase nos vemos la semana que viene en la próxima clase Antoinetta me dice gracias perdí la clase la voy a ver más tarde muchas gracias muchas gracias a ti Antoinetta por estar ahí incluso trabajando y bueno pues a todos los demás que veréis el vídeo más tarde espero vuestros comentarios espero vuestras preguntas para la próxima clase y bueno pues os deseo que paséis una feliz semana y os vemos en contacto chao y y y y